Hola a todos y a todas, soy Buyo y os doy la bienvenida mis loditos a un nuevo vídeo para el canal Que sepáis que estamos de celebración porque Epic Games ha vuelto a meter la pata y está regalando 600 pavos A jugadores que han hecho lo que os voy a decir ahora mismo Así que bueno, antes de empezar que sepáis que la semana 10 la han desbloqueado al fin en el día de hoy Hace unas horitas y ya tenemos la semana 10 desbloqueada para poder hacer los desafíos y completar los niveles que nos hagan falta para poder llegar al 100 O simplemente nos darían puntos como en este caso me está sucediendo a mi tras tener el pase de batalla completo al nivel 100 Bueno dicho esto que sepáis que quedan 7 días para que finalice esta temporada número 6 y de comienzo la nueva temporada número 7 La temporada de la navidad, que sepáis que va a haber grandes cambios en el mapa, va a haber nuevas skins y va a haber muchas más cosas Sorpresas, va a haber cosas gratis, skins, estelas, un poco de todo Así que bueno, estaremos atentos y todo lo que se filtre lo comunicaremos en el canal como solemos hacer para que estéis informados Siempre al día de todo lo que ocurre en este pedazo juego Así que bueno, dicho esto Empezamos con los 600 pavos que está regalando Fortnite a la gran mayoría de jugadores Que sepáis que el día 27, que fue exactamente hace dos días, actualizaron Digamos, Epic Games actualizó Fortnite en el cual metió un nuevo parche con grandes cambios Implementaron un nuevo arma y algunas cosillas más Y aparte, aparte hubo un pequeño problema que la gente igual no se dio cuenta y lo compró igual Por los que hayan comprado, lo que os voy a comunicar ahora mismo, que es aquí en la tienda de objetos Podéis ver que tenemos en la tienda, en oferta, pases, nivel del pase de batalla Tenemos 10 niveles y 500 puntos de experiencia a 600 pavos El precio original son 1500 y lo tenemos a 600 Pues el día 27 cuando metieron el parche de Fortnite, que fue el último que han metido en este juego a día de hoy Metieron lo de los niveles del pase de batalla Pero tuvieron un pequeño error, porque el precio original que iba a salir en tienda era y es de 600 pavos Solo que hubo un pequeño percance interno en el cual los niveles del pase salieron a 900 pavos Hubo muchísimos afectados, miles de personas que han comprado los niveles a 900 pavos Entonces bueno, que sepáis que todos los que hayan comprado los niveles a ese precio Que fue el día 27, martes, cuando iniciaron el nuevo parche de este pedazo de juego Pues vais a ser recompensados con 600 pavos Así de claro, hay una diferencia de 300 porque ahora mismo está a 600 el pase que es como tendría que estar Desde que metieron el parche de este pedazo de juego Y hay 300 de diferencia, entonces bueno, que sepáis que vais a ganar 300 más Entonces vais a recibir 600 pavos extra en vuestro perfil Que sepáis que las próximas horas o días lo vais a tener ya en vuestro perfil Los 600 pavos a mayores de lo que tengáis ya acumulado en vuestro perfil Dicho esto, quería compartir este vídeo antes, era para publicarlo el mismo día Pero bueno, por circunstancias lo comparto hoy con vosotros Entonces simplemente le va a afectar a los que hayan comprado ese día el pase Bueno, el pase ese día, los niveles del pase Porque van a recibir 600 pavos extra Bueno, en cuanto ocurra cualquier desgracia Y vuelva a haber algún pequeño bug donde podamos aprovecharnos y ganar cosas gratis Pues lo comunicaré con todos vosotros para que lo sepáis Y podáis aprovecharos cuantos más mejor Dicho esto, nos vemos como siempre en los próximos vídeos Compartiendo la mejor información y la de última hora de este pedazo de juego Gracias, un saludo y que tengáis un gran día